Joan cantaba porque se le obligaba. Joan cantaba porque no tenía otra alternativa. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay niñitos por ahí, hijos suyos, que muchas veces ellos no quieren hacer las cosas. Pero sea persistente. Sea persistente, no se dé por vencido. ¿Por qué? Porque algún momento Dios va a tocarlos si usted se mantiene persistente. Padre, muchas veces Joan cuando bajaba del púlpito como iba, enfadada, porque no quería cantar, se enredaba, no sé cómo, para Satanás avergonzarla. Satanás utiliza muchas cosas para avergonzar a aquella gente que tiene propósito de Dios. No sé cómo se enredaba que cada vez que cantaba iba bajando las escaderitas, eran tres, cuatro escalones, ella se enredaba y caía para que la gente se riera. ¿Para qué? Para que la señalaran. ¿Para qué? Para tronchar el destino profético que Dios le había dado a ella. Joan como mujer de Dios, no como nuestra hija, porque muchos piensan, no, mi hijo, yo lo cubro. Tengo noticias para ti. Cuando ellos crecen, ellos tienen que aprender a cubrirse ellos mismos. Joan como mujer de Dios ha tenido que crecer, ha tenido que caminar por pasos que ella nunca se imaginó. Pero ella ha tenido que caminar y ella fue firme y fuerte para poder llegar al destino, plan, propósito, profético que Dios tenía para ella. El que cree que las cosas del Espíritu vienen simplemente por coincidencia, que caen del cielo como ramilletes, usted está equivocado. Hay un caminar, hay una entrega, hay un morir para poder llegar y conquistar aquello que Dios ha prometido para nosotros. Sí, Dios lo prometió. Sí, Dios la llamó. Sí, Dios la unió. Sí, Dios hizo cosas grandes mientras ella estuvo con nosotros. Pero cosas mayores hará. ¿Por qué? Porque ella ha aprendido a depender del Espíritu Santo. Ella pudo hacer el cambio, el switch, de depender de nosotros como padres, a comenzar ella a generar el poder de Dios en su vida. Y para mí es grato, grato, grato momento poder presentar a mi hija una mujer de Dios, una sierva de Dios, una mujer que ha sido moldeada por el Espíritu Santo. Nosotros hicimos una pequeña parte, pero el Espíritu está aún moldeándola, enseñándola, transformándola y convirtiéndola en bendición para un mundo que está en tinieblas y perdidos. Joan, deja que la luz de Dios que está en ti traspase las tinieblas de este mundo. En el nombre de Jesús, te bendigo, hija. Isaías vio al Señor, sentado sobre un trono, exaltado y sublime, sus faldas llenan el templo. Serafines que volaban y decían unos a otros, Serafines que volaban y decían unos a otros. Oh, santo, 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 Jehová de los ejércitos, santo, 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 Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba en lo alto, la casa de humo se llenó. Serafines que volaban y decían unos a otros, Serafines que volaban y decían unos a otros. Dios. ¡Oh, santo, 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 Jehová de los ejércitos, Santo, Santo, Santo Toda la tierra está llena de su gloria Santo, Santo, Santo Santo, Jehová de los ejércitos Santo, Santo, Santo Toda la tierra está llena de su gloria Toda la tierra está llena de su gloria Toda la tierra Toda la tierra Oh ven Espíritu de Dios Llena mi vida con poder Extiende hoy tu mano y tócame Ven Espíritu de Dios Levanta tus manos conmigo, Edi Ven Espíritu de Dios Llena, llena mi vida con poder Extiende hoy tu mano y tócame Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Envía tu aceite Envía tu unción Ven ahora Ven ahora Y llena mi corazón Envía tu aceite Envía tu unción Ven ahora Llena mi corazón Envía tu aceite Envía tu unción Ven ahora Ven ahora Ven ahora Llena mi corazón Precioso Espíritu Santo de Dios Estamos en este lugar Necesitado de ti Necesitado de ti Señor Señor yo pido que tú hables A través de mi boca en esta noche Toma control de este lugar De los corazones Para poder recibir Lo que tú estás hablando A través de tu Espíritu En esta noche Levanta tus manos conmigo Y de Espíritu Santo Yo abro mi corazón Y te recibo Lléname 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es lo que deseas que le Que lo invitemos Que lo deseemos Oh Y cada noche Él se mueve diferente Él hace lo que Él quiere No nos podemos limitar En nuestra mente Como pensamos que Él se va a mover Oh Te alabamos Espíritu Santo Te alabamos Espíritu Santo Te alabamos Espíritu Santo Te alabamos Te alabamos Aleluya 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 Esta iglesia y este ministerio Está viviendo Está viviendo en un tiempo muy especial Un momento profético Nuestro papá nos ha dicho Que estamos en tiempo de aceleración profética ¿Cuántos lo creen conmigo? Espíritu Santo Ayúdame en esta noche Espíritu Santo Ayúdame en esta noche Yo he recibido esa palabra Para mi vida Y para mi ministerio Porque yo sé Que cuando el hombre de Dios habla No habla para emocionarnos Pero habla para traer revelación del cielo Para nuestras vidas Pero esa revelación Se manifiesta en la vida De los que agarran la palabra Reciben la palabra Creen la palabra Y declaran la palabra Sobre sus vidas Como hablaba mamá Y nos estaba diciendo Si Dios manda Su propósito Sobre nuestras vidas Pero nosotros tenemos Que poner de nuestra parte Tenemos que ser responsables Y esta tarde El Espíritu Santo Me llevó A Ezequiel 37 Y me empezó A ministrar específicamente De lo que está pasando Aquí en esta iglesia Y también en Panamá De lo que está pasando aquí Lo que está pasando en Panamá No se pueden distraer Con la persecución No se pueden distraer Con lo que trae el enemigo Si tú miras En el libro de los hechos Tú puedes ver la persecución Hasta la muerte de los apóstoles Pero ellos estuvieron firmes En la palabra de Dios Porque ellos sabían Ellos sabían Que ellos lo que habían experimentado Con Jesús y con el Espíritu Santo Era algo que era real Y nadie se los iba a quitar Nadie se los iba a quitar Y ellos estuvieron firmes A esa palabra Dice la palabra de Dios Espíritu Santo ayúdame La mano de Jehová Vino sobre mí Me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio De un valle Que estaba lleno de huesos Estaba lleno de huesos Me hizo pasar cerca de ellos A su alrededor Y vi que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Me mostraba el Espíritu Santo Que muchos de ustedes Han estado viviendo En una sequedad espiritual En un desierto espiritual En un desierto natural En un desierto en sus matrimonios En sus familias En un desierto en muchas veces En su negocio Un desierto en tu mente En tus emociones Pero no sé si te has dado cuenta Pero por la fidelidad De nuestro papá Y por el amor Y por el hambre Que hay en el corazón Del pueblo de Dios aquí Dios Jehová Ha decidido soplar Sobre tu vida Eso es lo que nosotros experimentamos anoche El soplo del Espíritu Santo El soplo del Espíritu Santo Y estoy aquí para decirte Que si tú lo amas más Y lo anhelas más Más el sopla 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 Tú lo alabas Y el sopla Tú declaras su grandeza Y el sopla Tú te levantas Y te pones en línea con Él Él sopla Él ha estado desesperadamente Esperando el momento Para poder soplar sobre tu vida Porque tu Padre a ti te ama Tu Padre Celestial Ha sufrido Verte en sequedad Verte en el desierto Y Él esperando Esperando el momento Esperando el momento Para poder soplar Sobre tu vida Padre ayúdame Señor Ayúdame Y me dijo Don't leave me please Hijo de hombre Vivirán estos huesos Yo oía una prédica de papá hoy Y Él decía Dios nunca hace una pregunta Porque no sabe la respuesta Dios hace preguntas Para retarnos a nosotros Y para encaminarnos Tú lo dijiste Tú dices wow Pero tú lo dijiste Bueno el Espíritu Santo Y yo le respondí Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oí Palabra De Jehová Tienen que entender El momento Que están viviendo Ustedes están Recibiendo Una palabra Que está llena De semilla Una palabra Que está llena De potencial Pero el Espíritu Santo Está diciendo Yo estoy soplando Sobre tu vida Yo estoy soplando Pero yo necesito Que tú hagas algo Yo necesito Que tú hagas algo Aquí Jehová Le dijo Al hombre de Dios Profetiza Sobre estos huesos Y diles Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oí Palabra De Jehová Y así te dice El Espíritu Santo En esta noche Que profetiza Sobre los huesos Y que hables Como ha dicho Jehová Bueno pastora Que ha dicho Jehová Por eso es que Tienes que tener Oídos Para oír La palabra Lo que sea En tu vida Hay palabra Declarada A través del apóstol Y a través De las santas Escrituras Pero nosotros No hemos Entendido Que el Espíritu Está esperando Que nosotros Tomemos La iniciativa Y que recibimos Esa Recibamos Esa palabra Y que profeticemos Sobre nuestras vidas Profeticemos Sobre nuestros hijos Profeticemos Como Dios Ha dicho Tienes que Abrir la boca Tienes que Abrir la boca Tienes que Abrir el corazón Y abrir la boca Y declarar Y declarar Así ha dicho Jehová Mis hijos Servirán a Dios Así ha dicho Jehová Yo voy a prosperar Así ha dicho Jehová Yo no me voy a quedar En este problema Así ha dicho Jehová Jehová le dijo Al hombre de Dios Profetízale A los huesos Declarale A los huesos Háblale A los huesos No era suficiente Que Dios Estaba ahí Con él Dios estaba ahí Con él Pero él Tenía que hablar Él tenía que Abrir la boca Él tenía que Confiar la palabra De Dios Y abrir su boca Y yo pido En el nombre De Jesús Que tú llegues A este momento Que veas El destino Y el espíritu Que Dios Está derramando Sobre este ministerio En esta ciudad Y que tú tomes La palabra de Dios A cara Tú tomes La palabra de Dios En serio Tú tomes La palabra de Dios Y apliques Esa palabra A tu vida Y tú empieces A profetizar Empieces A declarar En el nombre De Jesús Para que veas El cambio Que Dios Tiene para ti El diablo Viene a matar A robar Y a destruir Pero Jesús Vino Para que tú Tengas vida Y vida En abundancia El área De tu vida Que no está En abundancia Tú te tienes Que enojar Te tienes Que molestar Tienes que decir No esto No esto Esto no es Mi herencia En el nombre De Jesús Y empezar A atar Y empezar A desatar La gracia De Dios Sobre tu vida Empezar A pedirle Al Espíritu Santo Que te ayude Porque tú No tienes Que quedarte Igual Dios puede Cambiar Las situaciones Pero más Que las situaciones Dios te puede Cambiar A ti Me dijo Entonces Profetiza Sobre Sobre estos Huesos Y diles Huesos Secos Oíd Palabra De Jehová Así ha dicho Jehová El Señor A estos Huesos Yo hago Entrar Espíritu En vosotros Y viviréis Yo hago Entrar Espíritu En vosotros Y viviréis Yo hago Entrar Espíritu En vosotros Viviréis Viviréis Tú tienes Que ver Con los ojos Del Espíritu Que cuando tú Llegas a la Casa de Dios Que el Espíritu Santo Que ayudó Crear Los cielos Y la tierra Está Soplando Sobre tu vida Cuando tú Levantas tus manos Y tú le das Adoración Él está Soplando Sobre tu vida Cuando tú Te metes En el closet De tu casa Y empiezas A orar Y clamar Ante Dios Y pones Música De alabanza Y dices Señor Aquí estoy Yo te amo Él está Soblando Sobre tu vida Y él está Diciendo Todo lugar Seco Todo hueso Seco Todo lugar Seco Todo hueso Seco Vivirá 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 Porque ha dicho Jehová Sobre sus hijos Ha declarado Jehová Sobre sus hijos Ha declarado Jehová Sobre sus hijos Que los huesos No permanecerán Secos Pero vivirán En el nombre De Jesús Por eso es que se necesita El ministerio del Espíritu Porque la palabra sin Espíritu Trae muerte Es el Espíritu Que trae vida Es el Espíritu Que trae vida Es el Espíritu Que vivifica La palabra En tu corazón Es el Espíritu Que vivifica La adoración Y la alabanza Y la alabanza Espíritu Santo Y cuando el sopla El sopla El sopla El empieza a mover la basura Porque su soplo No es así Su soplo es así Es un aire Es un aire fuerte Es un viento fuerte Que estremece La parte de tu corazón La parte de tu corazón Que está escondida De los ojos de las personas Los temores Que tienes muy adentro Y el Espíritu Santo Viene y sopla Y son áreas muertas Áreas en tu vida Que están secas No han producido nada Pero el Espíritu Santo Te dice Profetiza Como ha dicho Jehová Como ha dicho Jehová El Señor a estos huesos Yo hago entrar Espíritu En vosotros Yo hago entrar Jehová ha dicho Yo hago entrar Espíritu En vosotros Nosotros pensamos Que tenemos que Hacer todo el trabajo Y no es eso Él dice Cree en mí Y haz lo que yo te digo Es tan simple Él no tuvo Ni que inventar Que iba a decir Porque Jehová le dijo Di como yo te digo Y le dio las palabras A veces lo que nos falta Es solamente Simplemente Obedecer su palabra ¿Qué ha dicho Jehová? Pon tus manos En tus oídos Ahora mismo En el nombre De Jesús Padre Yo pido Que tú abras Los oídos De tu pueblo Para poder Oír tu voz Señor En el nombre De Jesús Señor Abre los oídos De tu pueblo Abre los oídos De tu pueblo Para que puedan Oír tu voz Santo Padre Mira que lindo esto En el verso 6 Pondré tendones En vosotros Haré que la carne Suba sobre vosotros Os cubriré De piel Y mira esto Y pondré En vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Tú no entiendes Que el milagro Y la vida Que tú necesitas Cómo Dios Se regocija Poder manifestar Eso en tu vida Porque Él Quiere manifestar Su amor Él quiere manifestar Su poder Él quiere Él quiere que tu vida Sea un testimonio Para tu familia Para todo lo que Te conocen Y Él dice Permite Que yo sople Sobre ti Verso 7 Profeticé Pues Cómo Me fue Mandado Óyeme Profetiza Cómo Te fue Mandado Profetiza Cómo Te fue Mandado No pero yo Yo voy a buscar Lo mío Yo voy a buscar Lo que yo quiera Profetizar Tu profecía No tiene el mismo Poder que tiene Las palabras De Jehová Él fue obediente Y mira que bello Y mientras Esto me trajo Tanta bendición Mientras yo Profetizaba Se oyó Un estruendo Hubo un temblor Cuando tú Estás profetizando Cuando tú Estás profetizando Aunque parezca Que nada Está cambiando En lo natural Pero en el espíritu Todo ha cambiado Y tienes que Empezar a mirar Las cosas En el espíritu Y no en la carne Tú dices Bueno señor Yo profeticé Pero no vi nada Porque estás mirando Con esto Pero si pudieras Ver en el espíritu Ya pudieras ver Que todo 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 Esa situación Ha cambiado Tu vida Ha cambiado Tu mente Ha cambiado Tus pensamientos Han cambiado Mientras Yo profetizaba Mientras Yo hablaba Las palabras Que Jehová Me dio Mientras Mientras Las cosas Empezaron A cambiar Mientras Tú Empieces A profetizar Lo que Jehová Ha dicho Las cosas En el espíritu Van a empezar A cambiar Por eso Es que la biblia Dice Que nosotros Caminamos Por fe Y no por la vista Entender El poder Que Dios Ha puesto En nuestro espíritu Y en nuestra boca Para declarar En el momento Específico Porque si uno Declara Cuando el espíritu No está presente Para dar vida A esas palabras Declaramos En vano Me explico Pero cuando Él está presente Y él te da Las palabras Por eso Es que yo Les estoy Tratando De explicar Que en este Ministerio En esta iglesia Están viviendo Un momento Muy 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 especial Muy especial Muy santo Muy del espíritu Muy poderoso Que si ustedes Se conectan En este momento Y empiezan A hablar Y declarar Y profetizar De acuerdo A como nos Enseña Nuestro papá No va a haber Límite Lo que van a ver Que Dios Puede hacer Porque en este momento El espíritu Está ya soplando Sobre esta iglesia El espíritu Ya está soplando El espíritu Ya está soplando No que va a soplar No es que va a soplar Él ya está Él ya está Él ya está Él ya está Soplando Y él está diciendo Suelta la palabra Suelta la palabra Suelta la palabra Suelta la palabra Él está esperando Suelta la palabra Para Dios ser milagros Él está esperando Suelta la palabra Para Dios soltar La bendición Suelta la palabra Para Dios soltar La sanidad Suéltala Porque yo estoy aquí Esperando Él está esperando Él está esperando Él está esperando Cuando nosotros estamos detrás de Dios con un corazón puro Una atmósfera santa es lo que se edifica En nuestras vidas y en la casa de Dios Y es una tierra fértil para los milagros Es una tierra fértil Y eso es lo que yo siento que Dios está haciendo en este lugar Y mientras yo profetizaba Se oyó un estruendo Hubo un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Cada hueso con su hueso Cada hueso con su hueso Él no conectó la mano con el pie Jehová no conectó la mano con el pie Jehová no conectó la nariz ¿A dónde va el ombligo? Él pudo cada hueso con su hueso ¿Qué significa eso? Que cuando el Espíritu Santo se está moviendo Cuando Jehová está moviendo Él está alineando Él está agarrando lo que estaba Lo que era un reguero Lo que estaba desfarcido Él está agarrando cada hueso Y poniéndolo con su hueso No con cualquier hueso Pero con su hueso Que en tu vida las cosas que están desordenadas Cada cosa se va a alinear Ahí es que llega la aceleración profética Cuando todo se alinea con la voluntad de Dios Cuando todo se alinea Cuando todo está en su lugar Cuando todo está en su lugar Él puso cada hueso con su hueso Yo miré Y los tendones sobre ellos Y subió la carne Y quedaron cubiertos por la piel Pero no había en ellos espíritu No había en ellos espíritu Muchas personas se quedan aquí Se quedan en este momento Miran y dicen Oh my God ¿Qué milagro ha hecho Jehová? Puso cada hueso con su hueso Ha levantado un tremendo Tremendo grupo de personas Y se quedan ahí Maravillados con lo que Dios ha hecho Pero no permiten que Dios termine la obra Pero eso no es lo que está pasando aquí Les digo porque lo sé Que lo sé, que lo sé Toda la semana he estado con esa canción En mi espíritu Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir Muy dentro de mí Lo percibo en el espíritu Lo percibo en esta iglesia Lo percibo en el aire Que algo grande viene Algo grande viene Y ahora le dice otra vez Me dijo Profetiza Al espíritu Profetiza al espíritu Hijo de hombre Y di al espíritu Que así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Levanta tus manos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Como tú has dicho Jehová Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Sopla Sobre estos muertos Y vivirán Sopla sobre estos muertos Y vivirán Sopla sobre estos muertos Sopla sobre cada área muerta Sopla, 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 sopla Espíritu Santo de Dios Sopla, oh de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, de los cuatro vientos Entendemos el tiempo que estamos viviendo, entendemos el tiempo que estamos viviendo Entendemos el tiempo que estamos viviendo, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Ahí está, Él está aquí Espíritu Santo, sopla, sopla Sopla sobre este ejército, sopla sobre esta casa Sopla Espíritu Santo de Dios Sopla, sopla, sopla Espíritu de Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios No más muerte, no más huesos secos No más muerte, no más huesos secos En el desierto viviremos, viviremos, viviremos Y una vez más Profeticé como me había mandado Y entró Espíritu en ellos Y vivieron y se pusieron en pie El Espíritu Santo nunca viene para que tú te quedes sentado Pero Él viene para que tú te pongas de pie Porque Él tiene un trabajo muy específico para ti Y tú llegas aquí para ser lleno Pero cuando tú sales por estas puertas Tienes que caminar con propósito Entendiendo que Dios tiene algo para tu vida Se pusieron en pie Era un gran ejército en extremo Verso 11 Luego me dijo, hijo de hombre Todos estos huesos son la casa de Israel Hijo de hombre, todos estos huesos Son la casa de Israel Ellos dicen, nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Hay muchas personas en este lugar Tú has sentido Que tu esperanza ha perecido Pero estoy aquí Para decirte a ti Proféticamente Que es un día Nuevo En la presencia De Dios Es un día nuevo Para tu vida Es un día nuevo Para tu familia Es un día nuevo Para tu casa Es un día nuevo Para tu propósito Y no habrá desánimo en ti No habrá depresión en ti Pero habrá Una esperanza Entendiendo que has entrado En un día nuevo Y en un día del Espíritu Santo Estamos totalmente destruidos Declaraban ellos Por tanto Profetiza Y diles Que así Ha dicho Jehová No son solamente Las palabras De los hombres Que oyes en esta noche Es la palabra de Dios Para esta iglesia Es la palabra de Dios Para Arrayán Es la palabra de Dios Para el apóstol Es la palabra de Dios Para mi vida Porque él está soplando Y es un día nuevo En la presencia del Señor Es un día nuevo Y esos lugares Que han estado secos El Espíritu Santo Está soplando Sobre esas áreas De tu vida Y él está trayendo vida Él está trayendo fuerza Él está trayendo ánimo Ánimo, ánimo Él está trayendo todo Lo que tú necesitas En su presencia Señor Padre Por tanto Profetiza Y diles Que así Ha dicho Jehová El Señor Y mira Qué lindo esto Yo abro Yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Os haré subir De vuestras Sepulteras Sepulturas Y os traeré A la tierra De Israel Y sabréis Que yo soy Jehová Sabréis Que yo soy Jehová Muchos de ustedes Han estado En la iglesia Toda la vida Pero no has conocido A Jehová No lo has conocido Te han hablado de él Pero no lo has conocido Porque tú no has visto Su manifestación En tu vida Pero ya esos días Terminaron Di conmigo Ya esos días Terminaron Ya esos días Terminaron Sabréis Que yo soy Jehová Cuando abra Vuestros sepulcros Y os saque De vuestras sepulturas Pueblo mío Y aquí esto me impactó Pondré mi espíritu En vosotros Y viviréis Y os estableceré En vuestra tierra Hay una tierra Hay una tierra Que Dios tiene para ti Hay una tierra Que Dios tiene Para tu vida Hay una tierra Que Dios tiene Para tu familia Hay una tierra Que Dios Ha puesto Tu nombre Y él está declarando Y él te está diciendo No importa Lo que ha pasado Antes de este día No importa Lo que ha pasado Antes de este momento Pero yo Jehová He llegado Y te ha Te he Dado la palabra Para que tú Profetices Y para que tú Declares Porque hay una tierra Porque hay una tierra Que yo he Separado para ti Y es tiempo De tú tomar Posesión De esa tierra Que Dios Tiene Para ti Él ha Declarado Que él te va A establecer En tu tierra Él ha Declarado Que te va A establecer En tu tierra Él ha Declarado Que te va A establecer En tu tierra Y sabréis Que yo Jehová Lo dije Y lo hice Él no puede Mentir Dice Jehová Lo dije Y lo hice Lo dije Y lo hice Tienes que llegar A un momento En tu caminar De fe Que cuando Él lo dice No importa La circunstancia Tú tienes que Esperar Que el que lo dijo También lo va a hacer Por eso es que Nosotros no nos movemos Por las circunstancias Porque el que prometió Es fiel Cuántos años Abraham tuvo que Esperar a Isaac Creo que como Veinte años Veinticinco años Esperando la promesa Esperando la promesa Esperando la promesa Pero estoy para decirles En esta noche Estoy para decirles En esta noche Que el momento Para agarrarte De la promesa Es ahora El tiempo Para declarar Lo que ha dicho Jehová Es ahora El tiempo Para profetizar Sobre esos huesos Secos Es ahora Ponte de pie Conmigo Y empieza a abrir Tu boca Y en esta atmósfera Tan santa Y linda Empieza a profetizar Sobre tus hijos Empieza a profetizar Sobre tu matrimonio Empieza a profetizar A todo lugar seco Que está en tu vida Profetiza 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 Ahora mismo Con denuedo Con denuedo Y con fe Con denuedo Y con fe Declaramos Padre Que este ministerio Ha sido puesto aquí Para destruir Las obras Del diablo Declaramos Que las vidas Vienen del norte Del sur Del este Y del oeste Declaramos Que la presencia De Dios Va incrementando Día tras día Declaramos Señales Milagres Y prodigios En el nombre De Jesús Declaramos La presencia Del Espíritu Santo En cada servicio Declaramos Un ejército De intercesores Declaramos El poder De Dios En esta casa Declaramos Protección Declaramos Y profetizamos Abundancia En la casa De Dios En el nombre De Jesús Vamos 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 Aprovecha La presencia De Dios Aprovecha Y declara Aprovecha Y profetiza Aprovecha Y profetiza Sobre tu familia Sobre tu casa Sobre este ministerio Yo declaro Yo declaro Yo declaro Avivamiento En esta nación Yo declaro Avivamiento En esta nación Yo declaro Avivamiento En esta nación Shekatarabá Y robocatarabasha Recalarabazanda Avivamiento Visitación De Dios 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 Besía Avasha Si robo Shata Y es que Reves Anda Y robocatarabazanda Ven Espíritu Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y trae vida 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 Espíritu Santo De Dios Trae vida Espíritu Santo De Dios Trae vida Espíritu Santo De Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Y esos huesos vivirán Y esos huesos vivirán Yes, yes Y esos huesos vivirán Y esos huesos vivirán Declaralo, declaralo, declaralo Declaralo, declaralo Cada hueso, cada hueso Cada hueso en tu vida Cada hueso en tu vida, declaramos Declaramos Que el Espíritu Santo está soplando El Espíritu Santo está soplando Y damos gracias, damos gracias Damos gracias, empieza a dar gracias Empieza a dar gracias, empieza a dar gracias Empieza a dar gracias en el nombre de Jesús Yes Y sopla sobre estos huesos secos Espíritu Santo Ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos huesos secos Porque no levantamos las manos Le damos gracias al Espíritu de Dios Han sido dos noches maravillosas De gracias De gracias querido Usted ha tenido un banquete ¿Cuánto han tenido un banquete Que estos dos días? Dale gracias a Dios Levanta las manos Dile gracias Señor, gracias Gracias por amarnos tanto Y enviara a esta mujer de Dios Para que nos bendijera Gracias Señor Porque no tiene las manos Oramos por Joan Y tiene sus manos hacia ella Y bendígala a Joan Padre oramos por Joan Oramos por su ministerio Por la iglesia allá en Atlanta Por la iglesia, por sus hijas Sus hijas espirituales, su esposo Oramos que tú proveas cada necesidad Que la sigas llenando con esa dulzura Y esa humildad que la distingue Que la sigas bendiciendo Y incrementando esa unción Y esa gloria que ha puesto sobre su vida Para que ella pueda seguir siendo de bendición Al mundo En el nombre de Jesús Un aplauso a Jesús Amén Bueno Recuerde Mañana aquí no hay reunión No hay reunión aquí mañana Así que La reunión mañana es en Panamá Con la pastora Joan Que va a estar ministrando Ya antes de regresarse el sábado A América El sábado Hay evangelio Cambia en el oeste Oficialmente A la una y media Aquí se van a reunir A la una y media El grupo que viene de Panamá Va a pasar por aquí Van a coordinar Para lo que van a hacer Y ahora Señor Yo bendigo a este pueblo Oro por ellos Pido la bendición tuya Los cubro con la sangre de Cristo Declaro que son bendecidos Y que esta iglesia se multiplica Yo declaro que se multiplica Yo declaro que se multiplica Que la gente no cabe en este lugar Que hay una multitud de gente Que viene del norte, sur, este, oeste Y una gloria mayor En el nombre de Jesús Amén No se vaya sin saludar a alguien Y compartir el amor de Jesús Le amo mucho Ok Sea bendecido Gracias por ver el video